Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre NGL y hoy estaremos hablando acerca de como usar NGL en Instagram para recibir preguntas anónimas por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! NGL son las iniciales de la frase no voy a mentir y corresponden a una aplicación creada por un equipo de diseñadores en Venice Beach, California que salió al mercado el 7 de noviembre de 2021 Mediante esta herramienta es posible añadir un enlace anónimo a tu historia de Instagram mediante el cual, además de poder expresar tus opiniones sobre algún tema determinado sin el temor de ser juzgado, también es posible compartirlo con otros contactos para interactuar Por eso, a continuación, te vamos a enseñar a cómo usar NGL en Instagram Una vez aquí en nuestro dispositivo, queremos saber cómo utilizar NGL para poner preguntas anónimas en nuestra historia de Instagram Entonces, primero es, digamos que no tienes esa aplicación Y la tienes que descargar Pues te vas a ir a lo que sería el apartado donde la tienes que descargar Y una vez hecho eso, vas a entrar en lo que sería la aplicación Aquí la tenemos, NGL Ahora, entramos en la aplicación, como puedes ver Y queremos, son preguntas anónimas, ok? Mensajes o preguntas anónimas Y aquí las tenemos Ahora, ¿qué podemos hacer? Si nos ponemos o deslizamos hacia el lado Tenemos otros tipos de apartado Confesiones anónimas Descríbeme en tres palabras Friendship Raise me Y muchas más, ¿verdad? Ok, ahora Pero la única que queremos es la primera De confesiones o mensajes anónimos Que aquí puedes enviar preguntas anónimas también Entonces, ¿qué hacemos? Aquí nos dice paso 1, ok? Paso 1, copia enlace Ok, copiamos el enlace Aquí tenemos, enlace copiado Y paso 2, comparte el enlace en tu historia de Instagram Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a Instagram Y una vez aquí Vamos a darle en nuestra historia ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle en el apartado de cámara Y una vez aquí en el apartado de cámara Vamos a darle en el apartado de Poner o este apartado, ok? De crear Y le damos ahora aquí arriba Donde está nuestro sticker, ok? Como puedes ver Ahora, ¿qué hacemos aquí? Aquí vamos a buscar el apartado O la opción que dice enlace O link, ok? Entonces, le damos ahí Y aquí nos dice que pongamos nuestro enlace Ponemos nuestro enlace Y también nos dice Personalizar el texto del sticker Yo lo voy a dejar así No lo quiero personalizar Entonces, como puedes ver Aquí tenemos el enlace Lo pones donde quieras Y ya una vez hecho esto Le vas a dar aquí en esta flecha Le das allí Y aquí nos dice Compartir opciones Tu historia O mejoras amigos Le damos en tu historia Le damos en compartir Y listo Una vez hecho esto Como puedes ver Ya se está compartiendo Lo que sería nuestra historia Con el enlace de NGL Para preguntas O respuestas anónimas Como puedes ver De esta manera Ahora tú le das aquí Luego las personas le dan ahí Y le va a salir Eso Visitar el enlace Le das aquí Y te va a mandar Al enlace Sobre poner Pensajes anónimos Y hacer una pregunta O una respuesta A la persona Del enlace Entonces de esta manera Podemos utilizar NGL En Instagram Para recibir Preguntas anónimas Si el video Te sirvió de ayuda Déjalo saber En la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito A pasar por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós